¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Participamos en el proyecto Namaná desde el año 2012 porque nos enriquece con sus objetivos. Es un proyecto asequible y que fomenta los valores que cualquier niño o niña debe tener. Llevamos ya mucho tiempo trabajando con Namaná y nos gusta. Es un proyecto que está asumido por todo el colegio y, bueno, lo que más destacaría de todos es una ventana, una ventana abierta a otros mundos, a otra gente, a otras cosas. Es auténtico. Estoy muy bien. Y por el estudio de la institución en la institución de la institución en la institución, que fue un proyecto en parte de la institución. Es un proyecto que se inició en la institución. Y, por la historia de los jóvenes, nos conectó con los jóvenes. la tendencia a la agenda del Juegos de los Estados Unidos. Y seguramente desde la ciudad de Carriol, se puede tener un trabajo en el mercado y un trabajo en la ventana, y se puede tener una acción en las tarifas de los trabajos. En este año, en el proyecto de innovación, en el proyecto, en la que nos muestra la gran ayuda de proyectos, porque nosotros nos ayudamos a hacer una gran obra de proyecto. En este año, en el proyecto, nos hemos ayudado a hacer una gran obra de proyecto de la Universidad de Argentina. Así que, en la que nos hemos aprendido el proyecto de innovación, Conocimos el proyecto Namaná por el grupo de Teletrack y en el principio todos fueron más legales. Gonzalo, como el responsable del proyecto, vino y nos dio una charla sobre los ODS y luego tuvimos la gran suerte de hacer una videollamada por el Colegio de Madagascar en el que disfrutamos muchísimo. Y si hay una palabra que define al proyecto Namaná es solidaridad. Gracias por ver el video.